Este mes, estrenamos la quinta y última temporada de Call the Midwife. Los años 60 vienen con muchos cambios. Perfecto. Continuamos con los apasionantes capítulos de Hombres en sombras, Traiciones y alianzas en el poder detrás del poder. Y nos aferramos a la temporada final de El Príncipe. ¿El amor vencerá al odio? Series con mirada europea. Noviembre, en Europa, Europa. Nueva generación. ¡Gracias!